Karina Ramos, la deslumbrante modelo y personalidad costarricense, nació el 14 de julio de 1993 en Heredia, Costa Rica. Desde joven, su vida estuvo marcada por el brillo de los reflectores y la elegancia que la hizo destacar entre sus amigos y familiares. Con su cabello rubio y penetrantes ojos claros, Karina es una visión de belleza cautivadora que ha conquistado el mundo del modelaje, la actuación y la televisión. Espera, espera. ¿Te está gustando lo que ves? Entonces regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Su viaje hacia la fama comenzó cuando, a la tierna edad de 21 años, se alzó con el título de Miss Costa Rica en 2014, un logro que la llevó a representar a su país en el certamen de Miss Universo en el mismo año. Su participación en otras competiciones de belleza, como Miss Supernational 2012 y Miss Belleza Americana 2013, consolidó su posición como una de las figuras más destacadas en el mundo de la moda. Además de su éxito en los certámenes de belleza, Karina ha dejado una huella indeleble como presentadora de éxitosos programas de televisión. En las redes sociales, Karina es una sensación con millones de seguidores que admiran su estilo de vida y su belleza única. A través de plataformas como Instagram, Twitter y Facebook, comparte su fascinante vida, siendo embajadora de diversas marcas de moda, deportes y bikinis. Fuera de los reflectores, Karina disfruta de pasatiempos como cantar, bailar, viajar, la fotografía, la lectura y el surf. Su amor por los animales se refleja en su adorable perro, que comparte su vida llena de éxitos y logros. Karina Ramos es más que una cara bonita, es una mujer multifacética cuya belleza y talento han dejado una marca imborrable en el mundo del entretenimiento y la moda. ¿Cuántos puntos le das a Karina? Comenta y sigue mirando estos videos.